Andalucía registra este lunes 25 de octubre 263 contagios de coronavirus en 48 horas y un fallecido. La incidencia en 14 días ha subido 0,4 puntos hasta 32 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 31 del sábado. Se eleva la tasa andaluza por quinto día consecutivo. En cuanto a la presión hospitalaria, Andalucía registra una bajada de sitios hospitalizados por COVID-19 respecto al sábado para situarse en un total de 166 pacientes, mientras que hay tres ingresados menos en UCI, donde hoy hay un total de 40 personas.